Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Con tu mejor amigo llamado Ale Madre mía, quien dijo que eres mi mejor amigo, tu eres mi mejor amigote, no amigo Como que triste, ah no, no te pongas triste, eres mi mejor amigote Adivina donde estamos hoy Ale En una carrera de aviones Como que carrera de aviones Como que carrera de aviones Pues eso es la verdad Pero me pregunto a quien se sienta Pero como que hay una vez que ve tu los aviones Ale Los aviones Están volando Ay, como siempre chicas Vamos a suscribirnos a su canal Porque pobrecito, necesitan neuronas por cada persona Que se suscriben su canal Están buscando neuronas Porque la necesitan A ver, eso es bueno o es malo Yo creo que, yo creo que te conviene Bebe, bebe, bebe Vamos para acá Ok, vamos a peseimos Ok A ver Come tu arco Agarra tu arco Yo ya tengo mi arco Ven, ven, ven Yo ya lo tengo también ¿Dónde? No, yo no me voy a crecer al lado tuyo Dios, que asco A ver, yo me hago acá ¿Por qué no quieres hacerte al lado de mí? Porque estás gordito y de pronto me pega su grasa ¡Hola! Pero tienes que dispararte desde aquí Ven, ¡Uno! Bueno, es verdad ¡No! ¡Qué niño rata! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver, a ver, a ver! Espérate, espérate, espérate Que tocó negro ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Termino el video, hasta luego ¡No, espérate! ¡Ven! 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 Espérate, que ya llegamos ¡Toma, tómalo! A ver, a ver, a ver ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué te tocó? ¡Esto es un bugatti, ¿verdad, compañero? Ok ¡Ya te gané! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cocina ¿Quieres comer? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven, vas tú, vas tú! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Uno! ¿Cuánto huelgiste? ¡El verde! Yo le di al verde ¡Yo le di al verde! ¡Vamos con él! ¡El azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡A ver! ¡Aver! ¡No, pero salte! ¡Yo no quiero que veas! ¡Salte! ¡No, no veo, no veo, no veo! ¡Avisame cuando pueda mirar! ¡Ya tengo! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es un supercarro! ¡Es un Lamborghini! ¡Uy! ¡Un Lamborghini! ¡Ya te gané! ¡Ya te gané! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, a ver! ¡Yo escuché por ahí que el Bugatti era el más carro! ¡El más... ¡El más carro! ¡Ok! ¡Aber, dale tú! ¡No, esto es rápido! ¡A ver, voy yo! ¡Amarillo y rojo! ¿Amarillo y rojo queda? ¡Sí, solamente son dos, tonto! ¡Amarillo y rojo queda mi vida! ¡No me pegues! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, come on! ¡Vamos, come on! ¡Cosella! A ver, ¿qué toca aquí? ¡Uy! ¡Voy a hacer un glitch a esa canción! ¡Rotary en Jane! ¡No sé qué es esto! ¡Venga, ven, 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 veo! ¡Ay, no, qué asco! ¡No, pero no me lo robes! ¡Ay, no, qué asco! ¿Qué pasa? ¿No es rápido? ¡No, para nada! ¡Me voy a hacer un glitch a la elección! ¡Me voy a hacer un glitch a este coche! ¡A ver, mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡El último, el último, el último! ¡Uy, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué me da a ver? ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos allá! ¡Manos a la obra! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡En una sola maniobra! ¡A ver, qué te toca! ¿Qué es esto? ¡A ver, tengo Rotary en Jane también! ¡No, pero no estoy! ¡Yo creo que se llama así el carro! ¡Mando la marca! ¡No creo! ¡Oh, Rotary en Jane! ¡Hola! ¡Está bonito, ¿no? ¡Pero yo creo que con eso no me vas a ganar! ¡Es apareció! ¡Acá está, amigo, amigo! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Ahí lo tengo, aquí lo tienes! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a hacer la carrera! ¿Con cuál vas a hacerlo tú? ¡Yo voy a hacerlo, pues con un carro tonto! ¡Pues sí, pero con qué coche! ¡Ah, espérate! ¡Ven, ven! ¡Ah, que quedan los puestos, los puestos! ¡Tenemos que seleccionar nuestras oposiciones! ¡A ver, dale tú primero, dale! ¡Te concedo el puesto! ¡Azul! ¡Azul! ¿A mí? ¡Verde! ¡Verde, verde! ¡Ay, me toca atrás tuyo! ¡Esperate! ¡Vamos siempre! ¡Tienes que guardar la lana! ¡Tienes que guardar la lana! ¡Ahí está! ¿Es en serio? ¡Pues claro! ¡Tienes que guardarme! ¡Voy, voy, voy! ¡Vente, dale, vente, dale! ¿Vas a hacerlo con ese coche? ¡Claro que sí, pero mira, porque soy buena gente! ¡A ver! ¡Ala, tengo mucha fuerza! ¡Vuera! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Porque soy buena gente y te regalo mi puesto! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Bueno, yo me quedo en mi verde! ¡Esperate! ¡Qué pasa! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Ok! ¡No me lo recibió! ¡No, yo quiero quedarme en mi verde! ¡Yo me voy con mi jugativa irón! ¡Porque sí! ¡No, mira! ¿Qué pasa? ¡Por eso te voy a ganar! ¡Hola! ¡Por eso te voy a ganar! ¡A ver! ¿Quién dice la cuenta regresiva? ¡Tú y yo! ¡Yo la digo, yo la digo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chavas! ¡Ah, tú eres un tonto, Timo! ¿Qué pasa? ¡El que se salga pierde! ¡El que se salga de la pista pierde! ¡Eso te digo a ti! ¡Eso te digo a ti! ¡No! ¡¿Cómo que tú?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que no puedes pasarme! ¡No puedes pasarme! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa con tu serienes, Timo? ¡Que no me salí! ¡Que no me salí! ¡Que solamente toqué el borde azulito! ¡Solamente! ¡Solamente lo tocaste! ¡Aaah! ¡Pero que tú! ¡Pero que tú! ¡Pero que tú andas! ¡No! ¡No, Timo, estaré muy malo! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Estoy ganando! ¡Pero que yo tengo el coche más grande de este juego! ¡Pero por qué se hace adelante! ¡Timo! ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Espera que yo también me salíe! ¡No puedo ganar las dos carreras! ¡Por qué! ¡Que no puedo ganar! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Que ya se está a punto de llegar! ¡Ale! ¿Qué fue eso? ¿Por qué te voy para un lado? ¡No! 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 ¡Que me vas a ganar! ¡Que me vas a ganar! ¡No! 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 ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso es trampa! ¡Y si yo me estrellé y tú también! ¡Pero yo no me estrellé! ¡Solamente dimos la vuelta! ¡Jampo tontos! ¡Vente! ¡Ale! ¡Vente! 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 ¡Vamos a darle! ¡Esta vez empieza tú! ¡Vamos a tu! ¡Dale! 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 ¡Pero tenemos otro carro Timo! ¡No! ¡Pero eso era solamente para una carrera! ¡Era dos para una! ¡Dale! ¡Dale! ¡O sea que yo jugué con el otro carro! ¡O sea que ese ya no vale! ¡Ya no vale! ¡Ya sigue la siguiente ronda! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no me dijiste? ¡Ay! ¡Eso me pasa por no elegir el mejor! ¡Yo lo dije! ¡Eres! ¡Eres un tonto! ¡A ver! ¡Voy yo! ¡Dale! 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 ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Ay no! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Hola! ¡Tengo esto! ¡No sé qué es esto! ¡Esto es! ¡Un carro! ¡Ubviamente! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Un carro amarillo! ¡Sí! ¡Es lo importante! ¡Es lo único que nos importa ahora! ¡Esto es azul! ¡Esto es como tú! ¡Que es amarillo! ¡¿Cómo va a ser azul eso si es amarillo?! ¡Mira! ¡Es azul! ¡¿Cómo que azul?! ¡Porque yo lo digo! ¡Pero cómo que...! ¡Que no te puedo creer! ¡No! ¡Que no te puedo creer! ¡Estoy entrenando! ¡Estoy entrenando! ¡Bravo! ¡Vame! 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 ¡Estuve entrenando tanto que puedo hacer el supersalto! ¡A ver! ¡A ver tú! ¡Vame! ¡Ok! 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 ¡A ver! ¡Vas tú! ¡Vame! ¡Es que eres un supermodel de la nada! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Lamborgine y huracán, compañero! ¡Lamborgine y huracán! ¡Huracancito! ¡Un huracancito! ¡Ven, ven, dale! ¡Yo tengo la porgini lluvia! ¡Lamborgine y lluvia! ¡Eso no existe! ¡A ver! ¿Tú qué le elegiste? ¡Es el Lamborghini pollito! ¡Yo elegí rojo y tú elegiste el verde! ¡Queda el azul y el amarillo! ¡Lamborgine y pollito! ¡Lamborgine! ¿Por qué? ¡Dale! ¡Dispara! 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 ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¡Amarillo y azul! ¡Amarillo y azul! ¿Por qué está lloviendo? ¡Por qué lluvia de la nada! ¡Me siento! ¡Quita la lluvia! ¡Hola! ¡Vuela lluvia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dispara, dispara! ¡A ver! ¡Queda! ¡Queda azul y... ¡Pero que dispare es el cartelito! ¡Azul! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Grimm! ¡Vamos todos allá! ¡Espera, espera, espera! ¡Es porque está abierto! ¡Ya lo cierro! ¡Ya se abierta la puerta de la marichilla! ¡Azul! ¡No! ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¡No! ¡No! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Ferrari! ¡Ferrari! ¡No! ¡Ya te diste! ¡No me sale! ¡Eres un niño rata! ¡Como que niño rata! ¡Respetame! ¡Pero que tú! ¡Que tú ya me estás ganando! ¡Esperate, espérate! ¡Voy yo! ¡A ver! ¡Amarillo, miralo, amarillo, tonto! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rimo! ¿Y si hacemos una carrera con dos pies? ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Traposo, trámposo! ¡Amarillo! ¡Ya! ¡Es un tramposo, eres un tramposo! ¡Oye, Ale! ¿Por qué me acabas de meter un carro a mi cofre? Amarillo para amarillo, digo yo, ¿no? ¿Por qué me acabas de meter un coche en mi cofre? Bueno, me tocó otro Lamborghini. ¡Vámonos, la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¿Cuál vas a elegir tú, Ale? Venme, hay que darle primero a nuestras posiciones, a las posiciones. ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡A ver, te empujo! ¡Llega rápido! ¡Ay, gracias, qué buen servicio! ¡A ver! ¡No, esta vez más tú! ¡Ale! ¡No, ve, 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 ve! ¡Uno, dos, tres! ¡Verde! ¡Ay, otra vez verde! ¡Oh, no! ¡Me tocó otra vez azul! ¡Otra vez azul! ¡Dale, dale, dale! ¡No pasa nada! ¡Ve tú adelante! ¡A ver! ¡Verde o amarillo! ¡Voy a ganar! ¡Dime, dime cuál quieres! ¡Verde o amarillo! ¡Ale! ¿Cuál quieres perder? ¡Hala! ¡Yo quiero ganar con el amarillo! ¡Va! ¡Pote, cojo el amarillo, compañero! ¡Pote, cojo el amarillo! ¡Listo! ¡Ya estoy con el amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese carro está muy lindo! ¡Esta carrera tiene que ser muy épica! ¡Con fuego épico, Ale! ¡A la una! ¡Oh, qué lindo! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Tres! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡Ulu, ulu, 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 ulu! ¡Que te llevo ya mucho de baja! ¡Ay, no, Tico! ¡Esta curva es la más peligrosa! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que mira cómo se conche! ¡No, no, no! ¡Pero espérate que tu coche es más rápido que el mío! ¡No, no, no! ¡Que me vas a pasar! ¡Que me vas a pasar con nada! ¡Esa curva me da mucho miedo! ¡Ale! 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 ¡Ale, que su de esa partida está muy reñida! ¡Está muy reñida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, que te voy a ganar! ¡Que no me puedo ganar! ¡No, no, no, no! ¡No me puedo ganar un niño rata! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Casi me salgo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Oh, no, casi me salgo! ¡Pero qué! ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Pero qué tienes ese reñido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Que sí te voy a ganar! ¡Que sí te voy a ganar, compañero! ¡Que sí te voy a ganar! ¿Qué pasa? ¡Pero que tú eres muy lento! ¡Pero que tú eres más lento que yo! ¡A ver! ¡Ale! ¡No! ¡Vamos! ¡Que no me alcanzas! ¡Que no me alcanzas! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Chicos! ¡Esto no fue empate! ¡Una y una partida! ¡Hala ha ganado! ¡Y yo he ganado la otra! ¡Eso quiere decir empate! ¡Pero! ¡El desempate lo van a decir ustedes en los comentarios! ¡Espero que les guste el video! ¡Yo decimos también! ¡Espero que no olviden suscribirse y activar la campanita! ¡Dejar su like! ¡Nos vemos! ¡O hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡B ¡Suscríbete! ¡Gracias!